Un tema que está más candente que nunca, lo tengo en línea al economista Lorenzo Sigograviña, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Lorenzo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, estamos tratando de ver hacia dónde va nuestra economía cada vez más golpeada. Ahora se suma el ruido político que está, bueno, hoy en la Casa Rosada fue un hervidero de cruces. Entonces, pero en definitiva, analizando los datos económicos, por ejemplo, hoy salió el índice de precios mayoristas y con ánimo de tener algún dato positivo, el índice de precios mayoristas parecería estar marcando una desaceleración, creo que dio un poquito más del 4%, frente a una inflación del 7.7. ¿Hay alguna perspectiva de que en abril se produzca una desaceleración del costo de vida, Lorenzo, o vamos hacia un crecimiento? Creo que en abril va a estar por debajo de marzo, pero obviamente poco. Inicialmente pensábamos que podía rondar el 6.5%, pero ya está más cerca de rondar el 7. Bueno, es positivo que esté por debajo de marzo, pero hay que también entender que es parte del comportamiento estacional. Marzo es uno de los meses más complejos porque, digamos, hay cambio de estación y sobre todo empiezan las clases y ahí después de dos o tres meses de receso es cuando los colegios, digamos, ponen la nueva cuota y vea un salto sobre todo el rubro de educación. Por ejemplo, el 29% subió en marzo el rubro de educación y todo eso te hace que marzo sea per se un mes muy, muy malo. De hecho, también lo ha sido de los más altos el año pasado. Y abril, si entran en general, suele estar un escaloncito por debajo de marzo y esto es lo que a priori va a pasar. Obviamente, siempre, si el mercado cambió, está contenido porque estamos viendo, obviamente, mucha presión. Justo estaba arrancando la entrevista con Under Pressure de Queen. Bueno, estamos ahí en un contexto muy bajo presión, ¿no? Bueno, y lo otro preocupante, Lorenzo, es que el gobierno calculaba un mínimo crecimiento para este año. Después dijo que nos vamos a acercar más a un empate en cero. Y ya hay algunos organismos y algunos especialistas advirtiendo que la economía argentina no solo se puede estancar, sino mostrar una caída cuando termine este 2023 electoral. ¿Hay chances de que vayamos hacia eso, de una estanflación, digamos, un estancamiento con inflación? Yo diría que es más que una estanflación. Es un poquito más de inflación que el año pasado y un poquito menos de actividad. Sí, yo creo que sí. Y, de hecho, ya en los últimos meses del año pasado empezó a haber una leve recesión, muy tenue en el margen, pero con la sequía, que va a ser un golpe muy duro, primero por el sector agropecuario y todas las actividades conexas, incluso la pampa húmeda, cómo se secó y se va a resecar los ingresos de los productores, etcétera, etcétera. Eso se generó un shock duro, de alrededor de dos puntos del producto de pérdida. Y después tenés además que encima fue una sequía récord en términos de divisas, porque hubo años que cayó la producción, pero los precios internacionales compensaron parte de la caída, a veces incluso toda. Este año los precios no se han movido, entonces toda la caída de producción implica menores exportaciones, menores liquidaciones de divisas, y sin divisas la Argentina, perdiendo alrededor de 20.000 millones de dólares de divisas de la agroindustria respecto al año pasado. Bueno, si ya el año pasado fue complicado acumular reservas, imagínate este año, que además es electoral. Bueno, conclusión, digo, hoy lamentablemente vamos a un 2023, entonces te diría que la recesión es lo que menos me preocupa, obviamente uno quisiera crecer todos los años, pero en el que la recesión va a ser por lo menos tres puntos del producto, pero no es lo que más me preocupa, hoy lo que más me preocupa es la aceleración de la inflación y particularmente el mercado cambiario que está bajo presión por una situación que en buenas medidas ya venía complejo el año por las decisiones electorales, los problemas internos del gobierno, etcétera, se le sumó un shock real que la Argentina se quedó sin 20.000 millones de dólares de ingresos genuinos, de exportaciones, y en un contexto en que obviamente prácticamente, y sobre todo moneda dura, nadie nos presta. Desde hace un par de horas viene trascendiendo fuerte que Massa intentaría, no sé con qué argumentos, pero aprovechando la buena relación con sectores del gobierno norteamericano y también con el FMI, intentaría un adelantamiento de parte del Fondo Monetario, son versiones obviamente, pero a esta altura del partido suena posible, de 10.000 millones de dólares, y eso, digamos, ¿qué argumentación podría dar la Argentina para pedirle semejante monto al FMI? Bueno, la sequía, y eso no es una argumentación, es una realidad, pero también lo veo muy difícil que el Fondo Monetario, incluso Estados Unidos, siga dando desembolsos a la Argentina, puede decirle, mirá, no tenés que cumplir las metas o no te voy a exigir tanta comunicación de reservas, te voy a modificar el programa, lo voy a flexibilizar un poco, pero de ahí a dar más plata o, bueno, adelantar algún desembolso, todo eso me parece que es complejo, porque incluso es complejo tener el aval dentro, o sea, no es que, salvo Estados Unidos, dentro del Fondo Monetario, vos tenés que tener el aval del borde, tenés que tener todo un proceso muy aceitado, que no se hace de un día para el otro, sobre todo porque hoy el Fondo Monetario tiene un gran problema con la Argentina, es el principal deudor del fondo, y si entra antifolio a la Argentina, hay todo un problema internamente en el fondo. Y pensar que ahora le estaría dando, bueno, adelantando 10.000 millones de dólares, no sé qué significa, si se adelanta el desembolso, pero finalmente a fin de año va a ser lo mismo, no se va a prestar más en términos netos, si se va a adelantar unos meses, en ese caso no sería tan difícil, igualmente hay toda una burocracia detrás que tiene que aprobarlo, pero aumentar el financiamiento a la Argentina, ya hubo muchas objeciones internas con el propio desembolso del Fondo Monetario al gobierno de Macri, y esto es más, uno ve que Cristalina Giorgieva últimamente, la gerente general del Fondo Monetario no se está sacando votos con los funcionarios de la Argentina. Entonces digo, me parece que hay una distancia ahí entre el deseo, y está claro que hay que ir a buscar financiamiento en dólares, porque por más que te ahorres un poco de energía por el gasto de Néstor Kirchner, mejores otras exportaciones, minería, etc., vos cómo compensas una caída de 20.000 millones de dólares cuando no tenés reservas netas, prácticamente están alrededor de 1.000 millones de dólares, y ya te ha prestado el fondo un montón, y ya el fondo es por excelencia de moneda dura el prestamista de última instancia. Ya digo, estamos realmente en un contexto muy complejo, año electoral, y encima con lo que no tendría que pasar, que es una sequía de esta, sobre todo récord en materia de pérdida de divisas. Lorenzo, gracias, que te vaya muy bien. Un placer, hasta luego. Ahí está, la economista Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómicos de la consultora Equilibra.